Chey! 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 Tres, dos, dos... Mira, mira, si tú crees que me ganas, te sobra más fe que la iglesia Niño pálido, vas a morir por esa anemia Por supuesto que es el niño rapper de Berlín Vas a morir en el RIM por culpa de tu soberbia Entendido, nene? Esto es rap, hijo de puta, lo mantengo en ADN Ya me jodería que hablases de constituciones Siendo el rapero que peor constitución tiene Que te calles bro, sabes, te lo mato cuando clavo en el patrón, porque después de esto yo te lo clavo serio, soy técnico Felipe, es bienvenido a mi imperio, te lo meto muy siempre, sabes, gano bro, porque después de esto, sabes, te lo explico en el patrón, claro que soy Berlín, tú también maricón, porque tú nunca ligas por culpa del telón. Sí, sabes lo que a ti te duele, que piensas que eres rey pero vive en la plebe, y no me hables de Felipe porque tú te mueres, igual que la monarquía por culpa de reyes, has entendido hijo de puta, por eso creo que te estoy jodiendo todos los planes, me la suda todos tus referentes porque yo en este ámbito soy más mágico que González. Que González, pero espera que a ti tú te creces, espera porque la follada te la mereces, hablas de reyes con creces, pero tú eres como Alfonso, porque de folladas te sobran trece, entiendes porque te pones nerviosa, cada vez que vengo te lo clavo, rima más sincera, hermano, parto al ciudadano, no eres mi primo, pero parto hasta Rivera. Manda huevos que hasta luego se te sube, siendo un niño de mierda, un prepuber, ¿cómo coño me vas a hablar de Alfonso si yo soy el rey sol contra un eclipse de los culen? Hijo de puta, hermano, te me estoy pasando por el rabo, de hecho, das gracias a que estás en esta generación porque si no, esta oposición serías tú mi esclavo. Eres el rey sol, pero no separas, eres el rey sol, siempre está en cara, espera porque tú, tuyo es un problema, siempre está cara al sol, tú y vuelta a la moneda, entiendes como te lo meto siempre, cada vez que vengo te lo clavo, hermano, bro, eso es porque tengo el gílate en la competición, le digo arrodillate dentro del paredón. ¡Vale, jurado! A la derecha Sammy, a la izquierda Zayko, lo damos en 3, 2, 1, pasa Zayko, ruido para atrás.